¿Qué onda gemela cuánto tiempo sin verte? ¿Qué me cuentas? Nada nuevo carnala, solo que ya estoy harta de pagar comisiones, aquí comisiones allá. Comisiones en eBay por vender, comisiones por enviar, comisiones por cobrar, puras comisiones a mí no me queda ya nada, de nada. No te preocupes, te tengo una nueva y muy buena opción. Es mejor que eBay, mejor que Amazon, mejor que Mercado Libre, mejor que de remate, porque no te cobra comisiones por abrir la tienda, no te cobra comisiones por vender, nada de nada. ¿Y qué cuenta hay que jackear carnala, para que sea gratis? No hay que jackear nada, es totalmente gratis. Puedes vender lo que quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. Electrónicos, videojuegos, juguetes, ropa, cosméticos. Puedo vender lo que quiera y no me van a cobrar nada de nada. ¿Qué fumaste? Bueno, no más no vayas a querer vender mota, pero de ahí en fuera lo que quieras. ¿Lo que usé ahí no me cobra nada? MMMM y ¿cómo se llama la página? Tetranceo.com o tarugosquesedejan.com. No, no es ilegal ni es fraude, si será gemela. ¿Y si no es cierto, qué te hago? Hazme lo que quieras, pero ve a mi blog y checa la página que te voy a dar ahí para que veas que no es cuento, es de Adebis. Ok, déjame ver tu blog a ver si es cierto eso de que la tienda virtual, con fotos, categorías, y todo eso es gratis. Ponte las pilas y me avisas y me dejas tus comentarios de qué te pareció la página, a ver si de Aperdiser es buena para dejar algún comentario constructivo, y no babosadas. Ok, yo te aviso cómo me fue en lo que vi en tu blog. Sale que te vaya bien a ver si a esta se le ilumina el coco y se anima a hacerlo. Espero que sí. Te estoy oyendo. Gracias. Gracias.